Esto arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Señoras y señores, de esta manera arranca el lanzamiento eficaz. Primera competencia de la tarde, válida por 100 puntos. Como ya lo vieron, tienen que lanzar y pasar. ¿Cómo le llamamos a esto? El tubo metálico por el orificio, atravesando la madera. Una campanada por bando. ¡Pau! Efectiva con el lanzamiento. Va a buscar la segunda campanada. Sori intenta del lado amarillo. Cerca pero falla. Oportunidad para uno de los que está en la controversia. Moya tiene razón, no tiene razón. Ustedes son libres de opinar en la cuenta de Calle 7 de Panamá. Descarguen, opinen, hablen, déjenlo salir, fluyan. Es un espacio seguro. Ustedes pueden hacerlo en la cuenta, ya lo saben. Instagram, Calle 7 de Panamá. Otra campanada para el equipo rojo. La oportunidad es para Yuli. Efectiva, el equipo escarlata que está sacando una ventaja. Duele en el carril amarillo. Falla. Otra campanada más para los rojos. La oportunidad. Ahora es para Luigi. Quien no tiene nada que ver, pero está metido en el conflicto. Efectivo. Luigi. Va a dar otra campanada para el equipo rojo. El equipo amarillo ahora intenta con Sol. Mientras que Tefi y Mazorca salen por parte del equipo escarlata. Esto está 5 a 3. Avanzan por acá. Lanza por acá Sol. Lo logra. Tefi. Cerca y falla. Sol va a buscar la campanada de la oportunidad. Ahora es para Axel. Tefi que lo logra. Axel que intenta. Mónica. Bienvenida a Campo de Batalla cuando usted quiera, Mónica. Oiga, pero también vamos a dar la bienvenida al Demi, la patrona. ¿Cómo está? ¿Cómo está viendo los toros detrás de la barrera? Me da mucha risa la cara de Mónica en medio de la discusión. Yo era Mónica Lee, Marco. Buenas tardes, Panamá. En medio del pleque. Pleque. Hágame un par de memes, por favor, con eso. Mónica, ¿qué se siente estar en medio de una discusión en donde usted no tiene nada que ver? Claro. Pero yo... ¿Incómodo? No, yo siempre he sido una persona muy tranquila, muy pacífica y estar en medio de toda esta discusión para mí fue como, wow, ¿y ahora para qué lado voy? Tal, tal, tal. Uno tiene que mantenerse ahí neutral. Bienvenida a mi mundo. Corpar del sabor de la Navidad en grande y colecciona los dos vasos de edición limitada. Llego en la caja grande en Navidad para compartir lo que te encanta. ¿Dónde? En McDonald's. Dos minutos y medio de competencia. Sigue el equipo rojo estando adelante. Efectivo por acá el lanzamiento por parte de ambos competidores. Moya suma la campanada número nueve. Por allá era Zori. Tendrá la siguiente campanada para el equipo amarillo, Joel. Con una pasada efectiva en este momento empata momentáneamente el marcador, pero Yuli logra también dar la campanada y sigue el equipo rojo adelante. Sol falla en el primer intento. Luigi con la oportunidad vuelve a fallar Sol. Lanzamiento por acá por parte de ambos competidores. Lo logra Luigi. Y sigue el equipo escarlata ampliando la ventaja. Ahora tienen once. Sol tiene dificultades. Tefi con la oportunidad ahora de realizar el lanzamiento. Lo logra Sol. Lo logra. Y va a buscar la campanada efectiva. Tefi suma otra campanada más para un equipo escarlata que se mantiene todavía adelante en este primer enfrentamiento de la tarde. Luego ya de tres minutos y medio de competencia. Daniel, la competencia sigue estando a favor del equipo escarlata. Sí, el equipo escarlata que ayer, por lo menos el día de ayer, se sacudió. Después de llevar cuatro días enrachado. Pero en victoria, ¿no? Ganando el equipo amarillo. Ahora, mira. La pregunta del millón es si hoy gana el equipo amarillo. ¿Le devolverá al favor el equipo amarillo a los escarlatas? ¿Qué piensa usted de mí? Pasó al fin de que Daniel. Eso estaba yo conversando en el streaming. A ver, porque hoy va a ser interesante. Si el equipo amarillo gana. Y esa misma pregunta me la hice ellos. Si van a hacer lo mismo que hicieron los rojos. Habría que ver. La pregunta que tengo yo no es tanto si el equipo amarillo lo haría. Porque de hacerlo lo puedo hacer. Mi pregunta es qué pasaría en la competencia de nominación. Porque son dos. No hay un amenazado. Podrían ser dos. ¿Qué pasa? Eso no lo he visto yo ocurrir antes. ¿Qué pasaría? Esa es mi pregunta. Dígame, Demi. ¿Qué cree que debería pasar? Usted que siempre está informada en todo. Hay que ver, Daniel. ¿Cuándo es la competencia de amenazado? Eso nunca se ha dado en Calle 7 de Panamá. Es algo interesante. Marco, la competencia de nominación. Lo que pasa es que usualmente cuando pierde un competidor se va amenazado. Pero es uno. Ahora habrían dos que por no poder competir en caso tal irían amenazados. ¿O cómo se resuelve esto? Ha pasado en Calle 7 de Panamá que sí. Los últimos lugares uno queda amenazado y el otro queda nominado. Ajá. Pero acá, ¿cómo sería? Va a estar interesante. Puede haber, puede ser que los dos queden amenazados. Eso puede pasar. O que alguien compita con ellos porque en temporadas viejas, las del principio, se designaban competidores. Pero lo escogía el equipo contrario. ¿Te acuerdas, Daniel? No que el mismo equipo escogía al que representara al competidor que en ese momento estaba lesionado. Sino que el equipo amarillo, en caso tal... Yo recuerdo muy bien, usted tuvo la potestad en ese momento de escoger qué equipo, qué competidor de los amarillos reemplazaba al lesionado. En ese momento, el lesionado era el señor de Veraguas... ¡Ah, se me escapa el nombre! Eduardo. Y Tenis, siendo capitán de los escarlatas, escogió al panda, a Usán. Buena memoria, Daniel. Bueno... Yo no me acuerdo ni qué pasó esta mañana. ¿Cómo usted se acuerda de eso, Domínguez? Bueno, no es que precisamente me acuerde, Marco. Hay que buscar en archivos porque nuestra jefa nos pone en el tuquito a buscar todo lo que ha pasado. ¿Qué pasa? A la hora de tomar, como bien lo dice usted, decisiones como esta que son muy importantes. Hay que buscar en el archivo si se ha hecho, qué no se ha hecho, qué cabe dentro de todo. Porque es una situación, la verdad, totalmente atípica lo que está pasando. Porque estamos hablando de que si nominan a modelos, por dato un ejemplo, son dos competidores que pierden, dos competidores que se van amenazados, se llenan las cupos de los amenazados. Pero no habría opciones para ninguno de los dos. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Se van los dos del campo de batalla? Que se vayan dos amenazados de que tengan que ir después a la competencia y que solamente se salve uno. A mí no me parece desavillada la idea de que, ¿sabes? Si no están, el mismo equipo escoja... No el mismo equipo, el equipo contrario, porque sería el caso insimilar para ambos equipos. ¿Me explico? Eso si en caso tal el equipo amarillo logra ganar la tarde de hoy. Y falta ver si el equipo rojo gana, estaría el señor Bryan solamente nominado. Entonces, obviamente, la cosa cambia. Lo cierto es que acá el equipo amarillo se está acercando de a poco a la competencia, pero por acá Tefi está siendo bastante efectiva. Son muchas las aristas en este caso que hay que estudiar del señor Bryan y del señor modelo. Hay que ver primero qué pasa la tarde de hoy. Si el equipo amarillo gana y toma la decisión de nominar al señor ya modelo, que, ojo, si soy yo competidora, el equipo amarillo lo haría. Si ya me lo hicieron a mí como equipo, yo lo haría. Ya modelo es mi amigo y todo, pero así es el campo de batalla. Faltaría ver después. O sea, usted lo está viendo a nivel competitivo, ¿no? Claro, a nivel competitivo. Si ya me lo hicieron a mí, ¿por qué no? Yo los voy a pagar con la misma moneda, tal cual. La situación que entonces se emparece. Así que nada, vamos a ver qué pasa la tarde de hoy. Qué equipo logra entonces ganar el día, que es lo primero que hay que ver, siento yo. No adelantarse a los hechos. Primero vamos a ver qué pasa la tarde de hoy para entonces ver qué se puede hacer. Lo cierto es que el equipo de Escarlata tiene de momento tres campanadas, cuatro, perdón, campanadas a favor en esta competencia, transcurriendo ya ocho minutos, cuarenta segundos y sumando. Julie, bastante efectiva en ese lanzamiento. Está Kevin por acá, falla. El capitán interino, aunque hoy vi a la Sorilinda tomando la batuta en el equipo amarillo. Dice que ella quiere que las cosas se hagan bien y por eso ella ha tomado la batuta la tarde de hoy. Si me preguntan a mí, a mí me gustaría que se fueran los dos amenazados, porque usualmente son los novatos los amenazados, siempre son novatos los que cumplen toda la lista de amenazados. Qué pereza, quiero algo diferente, quiero adrenalina, quiero posibilidades, quiero estrés, quiero qué ganas de vivir tengo. Pero bueno, efectivamente, ver lo mismo de siempre no me motiva, quiero ver cosas diferentes. Y no es envidia, espero que les vaya muy bien por allá y que se diviertan en su viaje, pero bueno, son cosas que pueden pasar y ellos asumen la responsabilidad de las decisiones que ocurren acá en el campo de batalla. Al final, es lo que a mí me gustaría ver, un amenazado diferente, un amenazado temprano en donde hayan experimentado, una competencia en donde realmente tengan que demostrar para tratar de salir. Y pobrecito del novato que caiga allá, porque seguramente caerá algún novato. Pero bueno, será el sereno, dice mi abuela. Señora y señores, continuamos por acá en el campo de batalla. Mónica, ¿cómo lo ve usted? Bueno, Marquito, si se fueran los dos amenazados estaría muy interesante, solamente que, por ejemplo, para el caso de Axel sería una situación bien complicada. Ah, bueno, es verdad. Pero sería interesante, me gustaría ver esa competencia. Un poco trágica puede ser, pero no imposible. Eso lo obligaría también a prepararse como competidor. De hecho, ya está en la obligación. No es su primera temporada, o sea, que tiene que demostrar que tiene un avance. Él tiene la posibilidad, tiene el potencial, por supuesto. Tiene características de buen competidor. Y tiene que evolucionar en el campo de batalla, porque estas son precisamente las oportunidades en donde él puede resaltar y brillar para que empiecen también a respetarlo como competidor. Él y cualquier otro nomato que esté en esta misma posición. Estoy seguro que si cae un Joel en esa posición, lo tomarían con un poquito de respeto, porque es un competidor que ha demostrado. Pero bueno, hablaremos de eso más tarde, porque ahora entramos en el último minuto de la competencia. Señoras y señores, estamos en el último minuto de la competencia y hay que ser sincero también. Yo, Marco, siento sincero, el Daniel Domínguez competidor. Yo lo hubiera nominado hace rato, lo hubiera nominado. Ese hubiera sido el primero, ese voy por culano que no está. ¿A los viajeros? Sí, en mi tiempo, Marco, no hubiésemos dudado un solo minuto en nominar al primero que no está en el campo de batalla. Exactamente. Es más, hubiésemos sacado cálculo y todo ahí, papi, y entonces lo podemos sacar a la temporada. Y yo estoy de acuerdo con eso. Miren, de hecho, la única vez en la que no he estado de acuerdo fue en la nominación de Luli. Porque, hey, vean, casi como si tuviera... Ella estaba representando a Panamá, afuera del país. ¿Qué te pasa el sentimiento patriótico? ¿Dónde queda? Estaba representando también a ti traición. Eso nunca lo voy a olvidar, pero de ahí en adelante todo es válido. Termina el tiempo y, Marco, el equipo rojo se lleva la...